Con todo esto que os acabo de decir, con el nuevo eje de desarrollo estratégico y la conexión con Madrid y con Andalucía, con la apuesta por el empleo autónomo y por los fondos europeos que van a llegar directamente a los autónomos, con la nueva formación profesional que va a dar trabajo a todos los jóvenes de Castilla-La Mancha al menos, con un año de contrato, con el plan de empleo dividido en una parte privada, estamos en condiciones de afirmar y estoy en condiciones de comprometerme como presidente de Castilla-La Mancha que lo voy a ser, que en los próximos años Castilla-La Mancha va a generar 120.000 puestos de trabajo en nuestra región para que todos los jóvenes puedan trabajar aquí, para que todos los jóvenes puedan tener una oportunidad aquí y para que seamos la región que más empleo cree en la próxima legislatura. Y yo estoy convencido de que con todas estas medidas lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir.